Hola, saludos desde la ciudad mágica. Como lo habíamos anticipado, la onceava etapa era de suma importancia y Sky lo anunció con anterioridad. Christopher Froome hizo el recorrido final hace unas semanas y Garen Thomas la corrió en el Dolphiné. Movistar intentó con el más débil entre comillas de sus tres líderes, Alejandro Valverde, a falta de unos 55 kilómetros, donde Sky no se inmutó, al tanto que Bahrain no estuvo de acuerdo con el paso impuesto por ellos pasando al frente a falta de unos 42 kilómetros al sitio de meta. En el interin, vimos lo que fue la foto del día, cuando el murciano saluda al ya quedado líder de la montaña, Julien Alaphilippe. Los kilómetros aumentan y en el último descenso, Tom Dumoulin ataca y Sky continúa sin preocupación. Ya en el ascenso a La Rocière, Sky con una gran frialdad que los caracteriza y a un paso fuerte sueltan rivales con la sola inercia del momento. Cuando les quedan tres corredores, Thomas salta llegándole a Dumoulin, cansado por el gran esfuerzo durante el ascenso completo, y se le sienta a rueda. Atrás el golpe de gracia lo da un gran guerrero, Dan Martin, donde el único que le aguanta es Froome. De ahí en adelante toda esa historia, ya que Nibali, Varghil, Quintana y Roglic quedan estampillados con un minuto por detrás del ganador de la etapa y nuevo líder, Thomas. Ahora, la gran incógnita es si hay rivalidad entre él y Christopher Froome, que se encuentra a 1 minuto y 25 segundos. ¿Por qué la pregunta? Simplemente, ya que Thomas saltó al momento, que ve a Froome a punto de llegarles. Dumoulin se muestra como el contrincante a cuidar por Sky. Aún queda medio tour y Aldous será otra historia dentro de menos de 24 horas. La saga continúa. Hasta la próxima. Chao, chao.